hola amigos hoy os traigo otra vez algo especial de la marca Funko Funko Pop T en esta ocasión nos viene del videojuego Five Nights at Freddy's tenemos a Foxy Normal Foxy en su versión Flocket es como aterciopelado con una camiseta Foxy con un globito es un buen regalo para quien sea fan de este videojuego os voy a enseñar que hay dentro y que os vais a esperar si por decirlo de esta manera aquí tenemos la caja la parte de delante es el Funko que es un Funko regular pero es la versión especial que es Flocket y aquí tienes una pegatina especial también que pone only in Funko Pop T es decir que solo este Funko solo está en esta caja en este paquete Five Nights Foxy y lo que encontramos vale la talla está aquí venga voy a pegarle un cortecito por aquí y os enseño camiseta Funko vale como viene la camiseta pues viene bien super perfecta doblada dos y esto lo que hay por detrás no hay nada vale podemos ver aquí Funko Pop y el logo de Five Nights vale y lo que es la camiseta es esto desde mi punto de vista nada especial pero para quien le guste esto pues bueno será un regalo muy bonito por ejemplo vale si a vosotros os gusta pues evidentemente para vosotros también no hay ningún problema yo soy súper fan de camisetas me gusta mucho vale esto tenemos a Balloon Foxy su versión especial su versión a tercio pelado te lo enseñó así por delante esto es la parte detrás aquí tienes la parte detrás perdón ventanal y la parte detrás también abajo no detrás estoy cansado ya vamos a ver muchos unboxings al mismo tiempo vale lo dejo por aquí pap pap clac clac viene con su plataforma vale sí que los que son como con tercio pelo a la vista ya se ve que son pero hay que tocarlos la verdad tocándolos es muy bonito vale tiene un buen globito ahí está como pegado a la cabeza sombrerito reconozco que es bastante gracioso voy a poner la plataforma aquí hay un problema yo sí que soy de sacar los fungos yo por ejemplo tengo dos fungos tengo una librería con libros evidentemente y delante pongo los fungos y cada mes dos meses los voy rotando los voy cambiando pero estos por el polvo y demás no recomendaría mucho sacarlos porque a ver se puede limpiar pero no sé cómo van a reaccionar al polvo y a la limpieza vale os lo enseño por aquí en 360 rapidete un poquito más de 360 vale y otro enseña con otro 360 en la plataforma giratoria para que lo veáis mejor ya está amigos es el 907 balloon foxy edición especial funko regular pero edición especial que viene con la camiseta si os gusta five nights a por ellos colegas y ¡Suscríbete!